El 24 de marzo se celebra a nivel mundial, es un día destinado a conmemorar nuestra lucha para poner el fin a la tuberculosis. En el Hospital de Especialidades Porto Viejo, como neumología pediátrica, hemos programado una charla para padres. Además de esto, vamos a presentar un stand donde los papás pueden obtener información. Vamos a tratar, nosotros que nos dedicamos a la parte infantil, a niños, de dar un poquito, de animar un poquito, tener ahí unas sorpresitas para los niños. Y obviamente lo principal es educar a los padres, saber al respecto de cuáles son los síntomas más frecuentes, las formas de prevenirlos, los tratamientos, el acceso que tenemos a nivel de la salud pública. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a todas las partes del cuerpo, pero principalmente al aparato respiratorio, ataca los pulmones. Puede haber igual en narinje, en aparato digestivo, digamos, no son los pulmones los únicos que se afectan, pero cuando estos están comprometidos es cuando más contagiosa es. Por eso tenemos que buscar la forma de prevenirlos, que es básicamente lo mismo que hemos hecho para el COVID-19, que ahora nos ha educado un poco más, que es las medidas de bioseguridad. El lavado de manos, la etiqueta de tos, que es el uso de mascarilla cuando estoy con síntomas respiratorios, el aprender a toser, el no toser directamente, la tuberculosis se transmite a través de las gotitas de plush, que son las gotitas que transmitimos cuando hablamos o tosemos. Entonces, tratar de usar el codo, o sea, hay muchas maneras de prevenir la tuberculosis. La tuberculosis se puede presentar a cualquier edad, desde el recién nacido, porque puede ser transmitido desde la madre al hijo, hasta la edad adulta. Entre más pequeño es el bebé, mucho mayor riesgo. Por eso son las vacunas que se aplican el primer día de vida, que es la vacuna BSG, que es la que le colocamos al niño aquí en el músculo, en el deltoides, en el bracito, y que me va a prevenir contra las formas más severas de tuberculosis, que son las formas diseminadas o meningias, las que me atacan al cerebro. Los síntomas de la tuberculosis son variados. En niños suelen ser incluso un poco menos llamativos, por eso es muy importante reconocer los síntomas en el adulto, porque en un adulto positivo generalmente hay un niño detrás que puede estar infectado y que si no lo diagnosticamos y tratamos a tiempo, pues puede tener ciertas complicaciones. Los síntomas más frecuentes son la tos persistente más de dos semanas, tos o espectoración con sangre, que es cuando escupimos flema con estrías de sangre, con sangre roja clara. También puede haber la pérdida de peso, que no tiene una explicación clara. Aquellos pacientes que tienen sudoración nocturna, profusa, puede haber también dolor de pecho, menos frecuente, pero puede haber ese cansancio inexplicable o astenia, ese decaimiento. La tuberculosis en estos tiempos no tendría que matar, como en otras épocas ya hace muchos años que no había fácil acceso al tratamiento. El tratamiento para la tuberculosis es gratuito, es un plan a nivel mundial, así que no tendría que matar, salvo que no tomemos una buena adherencia al tratamiento, lo suspendamos sin indicación médica o haya resistencia. Todo eso provoca resistencia a ciertos medicamentos que obviamente entre medicamentos es mucho más fuerte o de mayor complejidad también puede haber cierto riesgo para el paciente.